buenas buenas mi gente hoy los saludos desde el trabajo ustedes saben en la trabajación aquí andamos preparando cositas y ya ustedes saben porque esto es así hay que trabajar para ganarse el muro aquí andamos en el almacén que tengo atrás de mi cuarto que se guardan todo lo que son bandejas y todo otro y por aquí ya estuve picando estuve picando limones allá están estos me sobraron que los voy a guardar otra vez los guardar esos sitios estos también me sobraron y por aquí tengo la decoración que hice ayer que la voy a arreglar bueno eso está bien arreglado y este lo estaré haciendo los delfines y ahora les muestro bueno me tengo ustedes no me ven pero estoy aquí le voy a estar haciendo esta decoración al área de postres porque me dijeron que le hiciera algo parecido a lo que yo tengo para mí pero no me da tiempo de hacerse lo igual voy a improvisar vamos a chapear aquí una partecita sí para que el melón no pruebe de ver y así queda aquí el rollo entonces lo que es esto vamos a estar haciendo dos delfines con dos plátanos con dos plátanos con dos plátanos con dos plátanos Esta vaina no me gusta porque se aplata de cualquier vaina, de cualquier vainita se aplata. A mi me gusta el material, esta en el color, así se quedo, esta bien ahí, si esta bonita, ya, ya se lo tengo mío. Buenos días mi gente bella y preciosa y hermosa, señores, estoy recién levantada, es un cansancio, ustedes vieron que ayer yo le grabé un poquito allá en el trabajo, y nada, hoy también debo de trabajar. Hoy es el cumpleaños de mi mami, mami, felicidades, ya habrá pasado, pero ya te felicite como quieras. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga cada día más, te amo mucho, muchísimo. Por aquí está mi niña, que está de vacaciones. Y nada, señores, voy a atender una ropa que puse esta mañana, porque estoy lavando mis uniformes, porque tengo para hoy, pero ya mañana te voy a trabajar y pasado, así que tengo que lavar los otros dos, para que se me vayan secando. Hace un día espectacular, señores, hace un día espectacular. A ver si ustedes lo ven, miren que solazo, miren que solazo, mucho calor, la gente en su piscina, uno aquí esperando para ir a trabajar, a currar, muy buena trabajadora, y nada. Nada, yo voy a seguir mirando mis greñas, yo cuando trabajo ando así. Que ustedes, bastante cuando ustedes me ven, me ven con el gorrito, no me voy a engreñar. Y nada, señores, vamos a hacer oficios, y a cocinar. Bueno, tengo el arroz hecho, entonces me faltará hacer la carne. Y voy a atender esta ropita para ponerme rapidito a hacer todo lo que me falta. Y así me siento un ratito, luego a descansar otro ratito y ya. Me baño y me voy. Señores, déjenme decirles, que a mí se me olvidó de que yo estaba grabando, y yo compré, yo limpié, yo hice un montón de cosas, y ahora estoy en el trabajo, estoy en la hora de descanso. Y aquí estamos, miren, bebiendo veneno, comiendo pan, y esperando que empiece el show, literalmente. Y por aquí ando con Jenny, ¿estás saco? Para que aparezca en YouTube. Jenny ahí, güey. Y miren a Mauri, eh. Y ya ustedes saben, buen provecho de estar comiendo algo. Y no olviden suscribirse, suscríbanse, por favor. Un besito. Le vamos a dar todo. Le vamos a dar todo. Señores, salimos de trabajar, son las doce y pico largo ya, va a ser a una. Sí. Y vamos para la playa. Ok. Le estoy celebrando cumpleaños a mami allá, y estamos tirando para allá, ya estamos llegando. Mira, tú vas a coger esta rotonda derecha también. Y nada, ahorita grabamos un ching, si se ve, si se ve algo, eso va a estar full de gente, señores. Así que vamos a ver, y nos vamos a ver, si nos duramos tres horas aparcando primero. Dile a esa otra. Derecho. Sí, sí, el debo aquí por mi la opinión. Pues bien, vamos a ver dónde aparcamos uno, cuando viene a ver si encontramos, eh. Porque la gente no me espera al hospital, no mucho, y se van. Y miren todos los carros. ¿Están eso entonces? Sí, que se vayan todos. Váyanse, váyanse, váyanse. Señores, estamos por aquí, por la playa. Celebrando el cumple de mami. Aquí estamos. En la playa de las Pinedas. Miren qué lindo se ve todo eso. Se ve todo guapísimo. Mi sobrino es youtuber, ¿qué tú no te ves, papi? Un poquito congelado, pero... Mañana les voy a subir un nuevo video, que ya van a ver. Mañana, atentos al canal de Gerard, que le van a subir un nuevo video. Buenas, buenas, mi gente bella, preciosa, muchas bendiciones. No se fijen en... Digo, ya ustedes conocen mi desastre, en mi pelo. Aquí está Paus, señores. Mami, que no se trabaja en una lata de cola, ¿vale? ¿Sabes lo que quiere? Porque le dije a Barbie. Con el cuñado, ahí. Esto es lo que quiere. Ay, eh. Esto es de vergüenza. Es riendo, así que está. Mis amores bellos y hermosos, miren. Me traje los domplines y estoy cenando. Ya miren dónde pago. Me voy a poner a editar un poquito. Estoy encendiendo ahora mi computer. Y miren, miren mi niña. Esa es la más linda de la mamá. Esa fue una excursión del colegio. Pues bien, y nada. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y darle like. Un besito. Bendiciones para todos, mis amores. Bye. No olviden suscribirse y darle like. 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 No olviden suscribirse y darle like.